Papá, ¿te gustó alguien antes que mamá? ¿Por qué preguntas? Es que tengo curiosidad. Un momento, ¿sí te gustó alguien antes que mamá? Puede ser. ¿Quieres que te cuente? Sí, por favor, me muero de curiosidad, papá. Está bien. Cuando era cazador, había una chica. Era muy linda. Todo iba bien. Era divertida y algo bromista. Todo estaba bien hasta que alguien llegó. Tuvo una pelea contra un demonio muy fuerte. Pero él la mató. Aunque ella ya está en un lugar mejor. La llevaré siempre. En mi corazón. En mi corazón. Oh, 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 oh. Ay, oh, 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 oh. Cuando es elicia. Ay, oh, oh, oh.